Bueno, buenos días a todos. Así es, Diana, como estás refiriendo, una vez más la universidad va a participar de la Feria del Libro 2021. En este caso va a tener una dinámica distinta a la de años anteriores, donde había presencialidad en los stands, en las conferencias. El año pasado, ya a partir del tema de la pandemia y la situación sanitaria, fue puramente virtual y este año va a ser con una modalidad combinada, digamos. Nos han otorgado como universidad, desde la Secretaría de Cultura, 20 espacios institucionales de una hora, que los hemos distribuido equitativamente, de manera que todo el mundo pueda conocer la información de la universidad y saber qué es lo que estamos haciendo en diferentes niveles. De esos 20 espacios institucionales, hay uno que va a ser presencial, que va a ser la presentación de nuestro rector, el licenciado Fabián Calderón, el día martes, 10 de agosto, a las 19 horas. De paso, los invitamos a todos para que participen y acompañen, porque va a ser el único espacio presencial en la Sala Coti Agosto. El rector va a brindar una conferencia, un lar medio siglo, en función de que la UNAR está cumpliendo 50 años de aniversario. Entonces, la conferencia del rector va a ser un lar medio siglo, aportes a la construcción colectiva, inclusiva, académica y territorial. Los 19 espacios restantes de una hora van a ser virtual, vía Zoom, van a ser transmitidos por todas las redes de la Secretaría de Cultura. Y eso es, bueno, cada departamento académico, sede que tenemos en el interior y delegaciones, que son 14, van a tener un espacio. O sea que van a poder conocer la oferta educativa completa de la universidad, incluso algunos va a haber conferencias y presentaciones de personas de la universidad y también de personas invitadas de afuera. Y también las secretarías rectorales van a tener cinco espacios, donde va a haber uno para la Biblioteca Central, para conocer cómo en la virtualidad también podemos acceder a la biblioteca. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles también tiene un video de presentación para toda la comunidad universitaria. Secretaría de Extensión va a ser una presentación, graduados y posgrados va a ser otra. y ciencia y técnica. Así que va a ser variado, interesante y muy rica el aporte que va a hacer la universidad en la Feria Libre.